Alicante presenta el dispositivo de control de tráfico y transportes habilitados para celebrar la etapa de la Vuelta Ciclista a España que llegará a la ciudad el próximo martes. Más de 200 efectivos velarán porque todo transcurra con normalidad en esa etapa contrarreloj entre Elche y Alicante que recorrerá el frente litoral hasta acabar en la Diputación. Saludos, buenas noches y bienvenidos un día más a Info Alacantí. La Vuelta a España dejará un impacto económico brutal en la ciudad de Alicante pero trae consigo estos cortes de tráfico que vamos a detallar más adelante. Antes vamos con otros titulares que nos ha dejado este jueves. Dos millones de impacto económico, ese es el resultado que arroja la llegada de hasta 10 cruceros durante el mes de agosto en Alicante. El turismo de cruceros continúa a buen ritmo y más de 25.000 pasajeros han visitado la ciudad durante este mes. Unas cifras muy positivas para la ciudad y que gracias a la apuesta de la compañía MSC por Alicante podría abrir la puerta a otras navieras. Centenares de ucranianos celebran el 31º aniversario de la independencia de Ucrania el mismo día que se cumple también medio año de la invasión rusa en su país. La Concha de la Esplanada ha sido el epicentro de una de las celebraciones organizadas con un concierto benéfico cuyo principal objetivo ha sido la recogida de fondos para ayudar a las Fuerzas Armadas ucranianas. La Diputación de Alicante va a subvencionar la realización y mejora de infraestructuras e instalaciones hidráulicas y también de otras inversiones destinadas a incrementar la eficiencia del uso del agua en regadío en la provincia por un valor de 700.000 euros. La institución provincial ha dado el visto bueno a esta convocatoria de ayudas dirigida a entidades de riego del territorio. Las Concejalías de Cultura y Urbanismo de San Joan de Alicante están trabajando en las últimas semanas para presentar el proyecto a la línea de ayudas con las que van a poder rehabilitar la finca de Conde. Dentro de las obras contempladas en el proyecto se incluye la rehabilitación de las fachadas y los revestimientos interiores, así como la ejecución del forjado derruido en una sala interior muy deteriorada y la reconstrucción del acceso exterior y la escalera de dicha sala. Se ha presentado esta mañana el dispositivo especial con el que más de 200 efectivos de policía local, bomberos y voluntarios de protección civil van a velar porque salga todo bien el próximo martes con la llegada de la Vuelta Ciclista a la ciudad de Alicante. La publicidad y exposición mediática que la Vuelta dará a Alicante con un impacto económico aproximado de un millón de euros obligará a concesiones y a un día distinto para muchos alicantinos y turistas que quieran moverse por la ciudad, para empezar el cierre de calles desde un día antes. Todo el tramo de General Marvá, avenida de la estación y prohibido de estacionamiento, todas las calles comprendidas alrededor de estación, entre estaciones de Maisonave y los viales alrededor de Diputación. Eso estamos hablando de estacionamiento porque ahí empezarán a llegar ya los vehículos de la Vuelta. Para velar porque todo salga bien a la Guardia Civil que acompaña a la carrera se unirá un despliegue de policía local y protección civil. Para regular no solo el tráfico sino también el flujo peatonal, habrá momentos y hay determinados pasos de peatones y que en donde la intervención de la policía local y la protección civil es totalmente necesario porque de otra manera pues sería por el recorrido que tiene la Vuelta sería prácticamente dividiría Alicante en dos. Urbanova será la zona que más sufrirá con un cierre casi total pero con un plan alternativo. Sí que es cierto que tendremos allí, está hablado con los vecinos, tendremos una ambulancia, un retén de bomberos, la extensión del centro de salud, el horario del centro de salud hasta las cinco y media de la tarde, por lo menos para que las cuestiones urgentes se puedan solucionar y evidentemente como hemos dicho, pese a que no estará permitida su salida o entrada, durante ese margen de horario sí que se permitirá por motivos de urgencia. Se recomienda el uso del tram que estará reforzado siempre que sea posible y los pasos subterráneos o zonas especiales dedicadas al cruce de calles y sobre todo evitar el uso del vehículo privado. Ese día está previsto que llegue un crucero a la ciudad de Alicante en el mes de agosto hasta 10 buques han entrado en el puerto de Alicante atrayendo a más de 25.000 pasajeros. El turismo de crucero se asienta en Alicante al recibir hasta 10 navieras en el mes de agosto, ya sea como puerto de embarque o como escala. Llega por primera vez MSC Orquestra al puerto de Alicante en su operativa estival que por primera vez ponemos en marcha con puerto de embarque y desembarque Alicante y que continuará el año que viene, 2023. Hay que destacar que la llegada de estos 10 cruceros traen consigo hasta 25.000 turistas que se gastan una media de 80 euros si hacen solo una escala y hasta 180 si zarpan desde aguas alicantinas, lo que supone un impacto económico de 2 millones de euros. El puerto de Alicante hoy no solo es un puerto que permite embarcar y desembarcar pasajeros tanto nacionales como internacionales, sino que además permite a todos los turistas que viajan a bordo poder visitar la ciudad de Alicante. Desde que MSC comenzará su andadura en Alicante en el mes de julio y hasta el próximo octubre está previsto que en total sean hasta 12 los embarques que se realicen en la capital de la Costa Blanca. Y destacada fue la actividad del pasado martes en el que coincidieron dos cruceros y por ejemplo dejaron casi 2.000 visitantes más en un solo día en el Castillo Santa Bárbara. El Ayuntamiento de Alicante estudia la reducción de hasta una hora y media el horario de los veladores en la ciudad para favorecer el descanso vecinal, algo que ha levantado alguna discrepancia en partidos de la oposición. Sí que hay una cuestión que nos parece fundamental y es volver a retomar la iniciativa de la ZAS. No podemos estar hablando de compatibilizar el derecho al descanso y el derecho al ocio porque el derecho al descanso es un derecho fundamental. Y en ciudades como Valencia eso se ha avalado judicialmente y aquí en Alicante, como sabéis, eso continúa en estos momentos en manos del Tribunal Superior de Justicia. Por lo tanto, nuestro principal objetivo en la cuestión que tiene que ver con la ordenanza de vía pública es que Alicante sea una ciudad amable para sus vecinos y para sus vecinas. En la rueda de prensa de esta misma mañana, esta ha sido la respuesta del equipo de gobierno sobre el asunto de los veladores. Es un primer borrador y evidentemente habrá que hablar con vecinos y habrá que hablar con los locales. Pero aún no se ha hablado con ellos, pero ya te digo, no es un documento todavía, no está lo madurado todavía como para plasmarlo. Evidentemente habrá que, como siempre hemos dicho, habrá que conciliar el descanso de los vecinos que tienen todo el derecho del mundo a tenerlo y el derecho también al ocio. En otro tema, desde Compromís han reclamado mayor celeridad para terminar las obras de la calle San Mateo. Unas obras por las que el ayuntamiento ha requerido ya formalmente a la empresa que intensifique de inmediato el ritmo de ejecución. Esto piden desde Compromís. Una obra que también lleva con retrasos, que irá con sobrecostes y que está provocando una gran crisis social y económica en el barrio, perjudicando a los vecinos en su accesibilidad y en el ruido y perjudicando a los comerciantes que están viendo arruinados sus negocios ante la pérdida de clientes por esta situación de obra que, como digo, se está eternizando y que va a suponer, como digo, también sobrecostes. Ucrania celebra el aniversario de su independencia en el mismo día en que se cumple medio año de la invasión rusa. La comunidad ucraniana, que estaba fincada en Alicante, lo ha celebrado con un acto multitudinario en la concha de la explanada, que ha servido también para recaudar fondos para los soldados que defienden su país. Música para conmemorar el 31 aniversario de la independencia de Ucrania en el día en en el que justo se cumple medio año de la invasión rusa. Un concierto, por desgracia, coincide la guerra de seis meses que tenemos y el día de dependencia de Ucrania. Pero este concierto es más concierto, agradecimiento a todo el pueblo español. Era el día de defender aún más unos colores, de defender aún más una bandera como la que desplegaron de más de 100 metros y de defender un sentimiento de pertenencia y de unión. No solo en papel nosotros somos independientes, es enseñar que nosotros tenemos otra cultura, otras tradiciones. En este tiempo tan duro para nosotros tenemos que reunirnos. Entonces es también otra idea de este concierto. Durante el acto, los ucranianos presentes recibieron un mensaje de su presidente Zelensky desde Kiev. Y precisamente para sus soldados era la recaudación de dinero que organizaron. Porque al final nuestros chicos no van a dejar de que las tropas rusas puedan entrar más a nuestro territorio. Y todo lo que estamos recomendando es va a la compra de estas máquinas. Un acto más reivindicativo que nunca con un mensaje claro. Tenemos que reunirnos, solo. Y vamos a ganar. La Diputación de Alicante va a subvencionar este año la realización y mejora de infraestructuras e instalaciones hidráulicas y otras inversiones destinadas a incrementar la eficiencia del uso del agua en regadío en la provincia por un valor de 700.000 euros. La institución provincial ha dado el visto bueno a esta convocatoria de ayudas dirigida a entidades de riego del territorio. El objetivo de la ayuda es el establecimiento, reforma o gran reparación de infraestructuras y otras inversiones que optimicen la eficiencia, la gestión y el control de la utilización del uso de agua para el regadío. El área de ciclo hídrico de la Diputación de Alicante ha invertido en lo que va de legislatura más de 2 millones de euros para mejorar las infraestructuras de riego de la provincia de las que se han beneficiado ya medio centenar de comunidades de regantes. En cuanto a los sucesos, agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Alicante a una mujer de 49 años de edad por haber denunciado falsamente ser víctima de un robo con intimidación. La detenida denunció que tras retirar de una sucursal bancaria la cantidad de 300 euros fue abordada por un varón y tras colocarle un objeto punzante en la espalda le pidió que le diera el bolso. La policía comprobó que el delito no se había producido y la detenida acabó confesando que se lo había inventado todo para cobrar del seguro. Una falsa denuncia como esta le convierte en autora de un delito de simulación de delito y estafa generándole así antecedentes penales y policiales que le pueden tener graves repercusiones al normal desarrollo de su vida personal. En San Joan de Alacant, concretamente desde las Concejalías de Cultura y Urbanismo, se está trabajando para solicitar una subvención con la que se pueda rehabilitar la finca de conde. ¿No es así, Neus Pachón? La Generalitat Valenciana aprobó el pasado mes de junio el decreto para promover y conservar el patrimonio y es por ello que el Ayuntamiento de San Joan ha decidido solicitar hasta medio millón de euros para poder rehabilitar esta icónica e histórica finca de conde. Por ahora, no hay un proyecto claro sobre su uso, pero lo más importante que quiere el Ayuntamiento es poder conservar esta finca histórica. La histórica finca de conde de San Joan podrá tener una nueva vida gracias a la subvención que ha solicitado el Ayuntamiento para su rehabilitación. Y cuando vimos de nuevo esta convocatoria de la que ya nos habían avisado, por eso ya habíamos tenido anteproyectos preparados y memorias preparadas, no dudábamos ni un minuto de presentarnos a esta convocatoria porque al final es un patrimonio y un inmueble del municipio y teníamos que darle vida. Aunque esta no es la única ayuda que se ha pedido. Esta subvención que también se solapa con otra subvención más que hemos pedido a la diputación de 66.000 euros que al final lo que vamos a poder recuperar es cerrar el lucernario que ahora mismo lo que hace es que cada vez que llueve pues entra en aguas dentro del inmueble vamos a poder cerrarlo, recuperar la escalera. Dentro de los trabajos el más importante es el de conservar su emblemática parcela de 8.000 metros cuadrados con su botánico que lucía en su origen en el siglo XVI. Esta finca de De Condeo, La Paz, era característico pues sus espacios exteriores y ese espacio botánico como referente de la huerta alicantina y eso es un objetivo claro que queremos y hacer un pulmón verde dentro de este espacio limítrofe entre Muchamel y Sant Joan. Por ahora no hay un proyecto definido para su futuro uso sino simplemente conservar este patrimonio de la localidad catalogado como un bien de relevancia local. Nos vamos hasta El Campello donde el Ayuntamiento oferta un curso gratuito de español para los extranjeros con clases de cocina y visitas turísticas incluidas para aprender o mejorar el conocimiento del español en relativamente poco tiempo. Ese es el objetivo que se ha marcado la Concejalía de Residentes Europeos para ofertar este curso gratuito que se va a desarrollar del 5 al 29 de septiembre en la Escuela Municipal de Adultos. Como en otras ocasiones el curso no se limitará a las clases teóricas en las aulas sino que se complementa con actividades divertidas desde el convencimiento de que éstas favorecen el mayor aprendizaje. En concreto se ofertarán clases de cocina y visitas a sitios de interés turístico y cultural del municipio. Y también en El Campello la Concejalía de Deportes anuncia el programa de invierno 2022-2023 de las escuelas deportivas municipales. Del 29 de agosto al 2 de septiembre se van a cursar las renovaciones de las plazas de aquellos que ya tienen derecho a reserva y del 5 al 15 de septiembre se podrán tramitar las nuevas inscripciones. Este año se oferta entre otras disciplinas patinaje, voleibol, playa, deporte adaptado, gimnasia de mantenimiento, tenis, yoga, gimnasia rítmica, fútbol, sala, fitness, BMX o badminton. Las actividades se dividirán en muchas instalaciones del municipio, en colegios e incluso en la playa. Repasamos ahora la actualidad deportiva. El Hércules ha disputado un nuevo partido de preparación y sigue dejando muchas dudas. Se enfrentaba al Orihuela en el Estadio de los Arcos y caía por tres goles a cero frente a un equipo de una categoría inferior. El Hércules se quedaba con un hombre menos en el minuto 15 y los goles llegaron todos en la segunda mitad. El exherculano Petya hacía el primero, el segundo era obra de Nacho Muñoz y Brian desde el punto de penalti hacía el tercero. El técnico herculano Ángel Rodríguez afirmaba que aunque perder no es bueno, les ayuda a preparar el inicio de temporada. El León Orneo Alicante, por su parte, está jugando su primer partido de pretemporada después de la Copa Aon Comunidad Valenciana en su stage, ahora en Ciudad Real. Así de importante ven en el equipo esta etapa de preparación. Bueno, este tipo de stage en pretemporada es muy bueno, sobre todo para lo que es el grupo, para que la gente pase el tiempo juntos y el nivel de preparación es también importante. Hay dos partidos en cuatro días más dos entrenamientos. Por una parte lo vemos bien, porque al final vamos a jugar dos partidos y vamos a hacer como una pequeña conjura de equipo, que también hace falta en las pretemporadas y yo creo que va a ser divertido. Sí, y para unir lazos entre jugadores y staff, porque al final vamos a pasar mucho tiempo juntos. Terminamos aquí por hoy, pero antes de irnos les vamos a recordar que tienen todas las noticias de la comarca en la página web de esta casa, en alacantitube.com. Pueden seguirnos en las redes sociales y pueden descargarse la aplicación disponible para todos los dispositivos móviles. Volvemos con más actualidad mañana, les dejamos hoy con todas las imágenes de esa celebración y reivindicación de las asociaciones ucranianas en Alicante. Después Jordi Paya con el tiempo y también esta noche estreno de la cuarta edición de Degusta Alicante. Descansen y pasen muy buena noche. Descansen y pasen muy buena noche. Descansen y pasen muy buena noche.